Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Hasbin Hotel, anime patrocinado. Lo veremos en castellano, ¿vale? Porque suelo ver siempre en latino, así que uno que puedo elegir yo lo veré en castellano. Que además hay un personaje que es este de aquí, ¿vale? Un segundo. Este personaje de aquí, que creo que es una araña, bueno, una araña, entre muchas comillas. La voz en castellano la hace un profesor mío, con lo cual me hace más ilusión de normal verlo en castellano para ver cómo lo ha hecho y toda la hostia. Estoy un poco spoileado, muy poco, porque con mi clase doblamos el capítulo 1 de Hasbin, con lo cual me sé las escenas en las que sale... ¿Cómo se llama, tío? El del bar. El del bar, ¿cómo se llamaba, tío? El del bar, ¿cómo se llamaba? Mira que lo he doblado yo y no sé ni cómo cojones se llama. Tócatelo. ¿Cómo se llamaba? Eh, Hask. A Hask, el capítulo 1, lo he doblado yo. No sale mucho, salen cuatro palabras, con lo cual me he spoileado que hacen como un anuncio del hotel en castellano. No sé nada más, así que... ¡Mosh y moosh! ¡Ja, ja, ja! ¿Amazon? Bueno, a ver si se la pela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo comprendo, lo comprendo, es comprensible. No, ¿por qué no dedicarme... Bueno, huedacitos... Si me lo pides así... Perdón, perdón, perdón. ¡Ja, ja, ja! Si me lo pides así, yo... Bueno, al menos él lo intenta. ¡Canción! Bueno, empecemos, Charlie. La verdad es que he pensado que es mejor que tú te ocupes de este. Al primo de Chica, no. En todo el mundo, así te conviene más aprender a confiar como es debido. ¡Chica! ¡Chica! Es que vaya grupito, eh, macho. Es un ser de luz, tío. ¿Qué hace en el infierno? Sí, pero los demás no se han movido. Verás tú lo guarra la que cuenta. Bueno, le ha cogido. ¿Le ha cogido? Bueno, hombre. Claro, es hija de un ángel. Algo tiene que tener de... ¡Sí, mis esbirros! ¡Jih! Estaba igual de loca. ¡Ay, te duele! ¡Esto no está saliendo como esperamos! ¡Igual deberíamos! Se le ha pirado, eh. ¡Follar! Eso es que genera confianza siempre. ¡Dios! Tremenda voz. ¡Uf, qué voz! También está muy vasto, eh. Pero me gusta más en castellano esta voz de momento. A ver, inglés. Me gusta más en castellano, eh. Pero es muy vasta las tres, eh. Me gusta mucho la voz que tiene, eh. Hay que tener cojones para hacer una foto, eh. Alastor la cabra, eh. Totalmente. ¡Qué monos! ¿Tenemos nombres? ¿Cuánto para que me pises? ¿Sabes si en castellano esta serie de estas se volvió furro, no? Por esta serie de estas se volvió furro, lo comprendo. Lo comprendo, lo comprendo. 16. ¿Qué va? Las legiones angelicales volverán antes de lo previsto, me parece. Sí, lo tengo controlado, Vox. ¿Dudas de mí? ¿En serio? ¿De mí? ¿Y esta? Ya decía yo. Sí, lo sé. Se la pela todo. Sí, es la que ha trabajado con Vox. En fin. ¿Cómo iba diciendo? Tenemos que hablar de... Sí. Al hilo de lo que comentaba. Camila es la que está hablando, ¿no? A ver, es como una voz muy de señora. Le queda muy bien también. O sea, están como mitad en mitad, ¿no? O sea, como que la española es muy infantilizada y la latina es demasiado madura. Ninguna ha acertado al 100% con la original. Sí, sí. Ha sido ella. Ah, la he encontrado. Solo la han encontrado. Son más que vosotros, seguro. ¿Maleducado? Eso no se hace. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Aquí sí que habrá diferencia con el latino. Si la cantan las mismas que el actor de The Vox. F. Me parece muy bestia, tío. Es que cuando... Cuando hicimos una... La única clase de canto. Claro, no tenemos menos una chica. Que igual está por aquí ahora, que sí que ha hecho canto de mi clase. Y canta de puta madre porque, pues, se ha hecho canto. Claro. Te pones a cantar cualquiera de nosotros que no tenemos ni puta idea. Y es en plan, joder. Estamos tan lejos de cantar mínimamente bien. Tan lejos. Escuchas estas canciones y dices... Estoy tan puto lejos. O sea... Ya con el doblaje ya me pasa a veces que digo... Buah, estoy aún lejos de ser realmente bueno. Pero cuando digo las canciones digo... Buah. Es que ni mañana, eh. Ni queriendo. A ver, cantar se puede aprender, pero claro. Ya sabes lo que ha pasado. Es como todo. ¿Qué cojones? ¿Sabes cómo lo dice en inglés? ¿Cómo lo dice en Latam? Nah, quedaba mucho mejor en castellano, tú. En castellano es muy basto, eh. Comedme el papo. Prácticamente acabamos de llegar. Qué puta maravilla. Qué puta maravilla, joder. No, el papo es el coño. Acaba de decir comedme el coño, literalmente. Por eso me ha hecho mucha gracia. Es como decir comedme el lavo. Pues igual. Míralo. Primer. Primer. Ataca, cagón. Nah, nah. Español volvió a ganar, eh. Ataca, cagón. Baja, cagón. Ataca, cagón. Ataca, cagón. Baja, guacho. Hark se ha pirado. Takal, gracias por los cinco mensazos. Muchas gracias, mi rey. Arigato, arigato. No me respondáis, pero tengo ganas de saber dónde están la madre y el padre. Eres mi amiga. Sí, sí, el padre Lucifer, pero ¿dónde coño está? ¿Cómo puede hablar así a alguien, tío? El ángel exterminador. Es que es una locura, tío. He perdido algo, ¿verdad? No quiero hablar del tema. Fue ella. Fue ella. God. Fui yo, lo admito, fui yo. Lo admito, yo maté. Yo soy tu padre. Nadie debe saberlo. Se puede cantar sobre eso. Y se la pela. O sea, que la mató. O sea, que se puede matar a los ángeles, entonces. Que barbaridad, tío. Que puta barbaridad cantando. Es una locura, tío. Es una animalada, eh. Oh. Es una barbaridad, tío. ¿Cómo se puede cantar tan bien, tío? Mira que a mí los típicos animes con canciones rollo chica 2x3 me acaban tomando los cojones, eh. Pero, bro. Si es con este nivel, firmo. Si es con este nivel, firmo, tío. Es su madre, ¿verdad? Tiene toda la pinta de ser su madre. Ahora que las veo juntas, tiene toda la pinta de ser su madre. Toda la putísima pinta, eh. Guarden tweet. Guarden tweet, eh. Guarden tweet. Y estos... Vale, vale, tranquilo. No me amenazas tampoco. Hola. Siento que la cosa se haya desmadrado. No, no soy yo quien lo siente. La canción es muy bonita en español, en especial en inglés. ¿Sipeo? Panas, panas, panas. Ojo, ojo. Está hasta Hax, hasta Hax sonriendo. Poco a poco. Falta uno. De repente. Se lo van a decir. Ah, no se lo ha... No se lo ha creído. Vale, vale, vale. Dice minions a los huevesitos. Vale, vale. Chill, chill, chill. No se lo ha creído. Menos mal. Menos mal que no se lo ha creído. Menos mal. Estamos aún a salvo de momento. Consumo de alcohol, tabaco, sexual, violencia, lenguaje más sonante, consumo de drogas. Todo lo bueno. ¿Y lo malo? Ah, secuestrado. ¿La caja? Gracias, choc. Un lobo feroz. A polvos. Ah, que es de una peli. Tuxa. Adelante. Los guiones de porno son una mierda a todos. Factos. ¿Quién donó a tu profesor al actor porno? ¿Por qué no sepáis lo que le pasa? A este. Ya, ya, seguro. Total, eh. Eres la princesa del... No quiero ser borde. No quiero ser borde. Es que es un ser de luz, tío, esa niña. Vale. Eso. Lo que tú veas, cari. Suerte. Eh, eh, cuidado, eh. ¿Cuántos doujins tiene que haber de esta serie? Es que no quiero ni imaginármelo, eh. ¿Cuántos doujins tiene que haber de esta puta serie? Demasiados. No pregunte. 50.000 dólares por una animación. Joder, por el amor de Dios. La que está liando, tío. Qué lianta. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Joder, joder, joder. Ay, Dios. La que le va a caer. Uf, qué hostión. Susto. Qué susto. Alice. Eh, arigato por esa raido. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. No sé quién eres. Te voy a seguir. Luego, luego te miro. Estoy en un 12 horas. Soy Jesus. Estoy viendo ahora mismo Hasbin Hotel. Por el capítulo 4. Veremos toda la serie hoy. Entre otras cosas. Os queréis quedar. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Estaba claro. Trata de blanca, amigos. Trata de blanca. Lo típico. Shikanoko entre ellas. Pobrecita. Me da mucha lástima. Claro. Esto pasa un montón en la vida real. Desarciadamente, claro está. ¡Uh! Temón. Efectivamente. Nada, esto para la monetización va a ir todo censurado, ¿eh? Joder, pero qué basto, tú. ¡Fu! Pues si así impresiona lo bien que canta, tío. En persona es una bastada. En persona es una bastada. En la tira es mejor. Ahora lo veremos. Bueno, si me dejan. Claro está. Hijo de puta, ¿eh? Que me acaba de salir. Factos. Factos. Falso. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo que aquí es un falso? Sinigami me estás vacilando, ¿no? Tendrías una suerte de la orcia si pudieras follarme. ¿Sabes lo que valgo? Guau, se le está pirando, ¿eh? Se le está pirando, ¿eh? Es que es un falso. Ah, coño, vale. Es que la costumbre de que diga gilipolleces ya me altera. ¿Quién? Sí, sí que es a Nicole, estaba por ahí. Qué buena es, tío. Sí, se acaban de meter una reña gorda, además. No sé por dónde, pero... Mucho cuidado con las copas, amigos, cuando vayáis de fiesta. Guarden tweet, ¿vale? Sobre todo a las mujeres. Mucho cuidado con las copas, dónde las dejáis y a quién se la dejáis. Mucho, mucho cuidado. ¿Qué bueno? Básicamente. Sí. Exacto. Pobrecito. ¡Sí, hombre! ¿Era un supremo? Hostia. Bestial, ¿eh? Hostia, no me esperaba que fuera un... ¿Qué, got? Ya sé que estás entre la espada y la pared. A que me cante este hombre. Todo tu ser se va a la mierda. Sucio como el suelo, tú te ves. Estando solo... Qué puto asco, cabrón. La mejor canción hasta ahora, ¿eh? Se acaba de tumbar en el potao. Toma la rima. Muy jodido. Me flipa esta canción, ¿eh? Se odiaban y son repanas ahora, ¿eh? Nada, esto sí, pe. Hombre, claro, el Ibe, cabrón. Lleva muchos años. Joder, están cantando liquidadlos. Hombre, lleva cantando desde hace años, ¿eh? No me ha hecho tan bueno. Acaba de explotar. Vale, es que vaya bien, mi rey. Obvio. Nada, se van a hacer bestopanas, ¿eh? Alejandro, sí. Re dramática, ¿eh? Me encanta. Re dramática, tú. La dramática máxima, ¿eh? Y nada, un buen like para más Hasbin Hotel. Supongo que subiré la reacción de las canciones en diferentes idiomas pronto. Y ya está. La dramática máxima. Gracias por ver el video.